¡Aplausos! Por unos ojos cafés Y unos labios muy rojos Hoy ando todo a veces y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Tanto defiende perdona Pero es que mi chaparrita Para mí sí será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa que digas No más conmigo Que soy un celoso O más conmigo Y antes de ti no me da Quisiera sentirme Un felicio orgulloso ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!